¡Sunta, por favor! ¡Despertate, querida! No, no. Es que, señora, que no estoy dormida. Estoy nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Porque está la policía merodeando la casa. ¿Y cuál es el problema? A mí me hace sentir más segura. Que yo no tengo documento, señora. No tengo DNI. ¿De qué te reís? Pero, ¿qué me querés decir? ¿Cómo que no tenés DNI? Está flojita de papel, mami. Flojita de papel, como todo en esta casa. ¡Qué nene! ¿Vos tenés el uniforme limpio? Sí, señora. Sentate. Vení, vení, vení. A ver, ¿me podés explicar esto, que sos una indocumentada? Señora, ¿usted no sabía que yo no tengo documento? ¿Usted no sabe que su marido por eso me contrató a mí? Para que yo le pase mercadería de Brasil y Paraguay y él la pueda meter en la salada y saque una diferencia. ¿La salada? ¿La salada qué? ¿Qué es la salada? Señora, la salada. No se haga. No se me haga conmigo. No, no. Yo no me hago nada. Ay, pero qué distraída estuve todo este tiempo. Sí, sí, señora. Entérese. Sí, sí. No, no.